I don't need drugs, I don't need drugs Stuart Price, sin crímenes, un arresto, en Las Vegas, Nevada Phil Wennec, sin crímenes, un arresto, también en Las Vegas, Nevada Alan Garner, ¿este historial es correcto? No, ustedes contaron un cuento sobre un chino chaparro Un chino chaparro que en esta ciudad nadie ha visto Y en el hotel donde dicen que está, no hay nadie ahí Mamá, estoy con un cliente importante, cenarás cuando yo diga que es hora de cenar Pero el doctor dijo... Si no te echas en reversa ahora, luego te vas a arrepentir Gracias ¿Sí oíste mamá? Nadie te quiere Un chinito, vino aquí hace rato, fue muy extraño Empeñó un ladrillo de oro, valía unos 400 mil y aceptó 18 mil ¿Te dijo a dónde iría? Disculpa, estoy hablando con el dueño del circo En serio, muchísimas gracias por venir No te preocupes Él es Nico Nico es un buen amigo de Alan Y ella es Blanca Trabaja aquí desde que Alan era un bebé Y él es Timothy Timothy vive cruzando la calle Él y Alan nadan juntos Cálmense No está tan mal ¿Qué es lo peor que ha pasado? ¿El tatuaje? Si está tan solo, ¿por qué ustedes no pasan más tiempo con él? Lo sé y es cierto, eres mi mejor amigo Pero Alan, ¿por qué compraste una jirafa? Alan, olvídate del hecho de que cerraste una autopista Mataste a un animal salvaje Es noticia nacional ¡Qué emoción, chicos! Han pasado años Pásen, pásenle Gracias ¡Qué guapo! Me siento gorda No inventes ¿Se pueden quitar los zapatos? Los gérmenes me obsesionan Gracias Ya llevo casada un año con un cirujano ¿Con otro doctor? ¿Cómo ves? Se llama Jeff Les caería muy bien Tyler Saluda a los amigos de mami No sé, entiendan que ya me salí de ese mundo hace muchos años Digo, Jeff sabe todo y no le molesta, pero... Dice que hay un pinche chino loco Que está enclaustrado en un penthouse del Cesar's Palace Hay viejas yendo y viniendo Drogas por todas partes Es una terrible escena No, tengo a los cabrones correctos Levántenlo Rápido Póngalo por aquí Cierra el puto cico ya Cierra el puto cico Dije que ya no me dijeran así, pendejos Perdón No es culpa de Alan Gracias, Doc Negro ¡Oh, pinche ca... ¡Hijo de puta! Órale, yo creo que confundí las bolsas Perdóname, Alan Chale, ahora sí que el Marshall se va a requete encabronar conmigo Chale, ahora sí que el Marshall se va a requete encabronar conmigo Yo los envié a hacerlo Soy Marshall Y ya sea que lo sepan o no Todos tenemos algo en común Y todo inició cuatro años atrás Cuando este imbécil Le vendió las drogas erróneas a este pendejo Están aquí porque cierto chino del que jamás había oído arrasó con mi ciudad Y quitó a uno de mis muchachos de la calle Sí, sí, el señor Leslie puto chao Introdujeron un virus en mi vida Él me cogió por atrás Le encanta hacer eso de vez en cuando No lo dije literal ¡Idiotos! Así que fui a visitarlo Entonces le ofrecí una tregua No tocaría ni un pinche pelo de su cabeza Solo quería que me dijera dónde estaba mi oro No solo se rehusó a hablar conmigo No tiene nada de comunicación con nadie del mundo exterior ¡Excepto contigo! Oh, qué emoción La Big Mac ha vuelto ¿Por qué la habían quitado? ¡Exacto! Querido Alan Le eché orina a un maldito guardia hoy Culpea a un compañero Ojalá estuvieras aquí Sí, me hubiera encantado verlo Una carta tras otra de puras pendejadas Excepto por una cosa en común Todos lo ignoran Pero supongo que la manada de lobos tiene mejores chances de encontrarlo Tienen tres sillas ¡Muévanse! Hola, gordes Leslie ¡Tá, tá, tá! Hazte, güey Ojos al frente Sí, ok ¿Te siguió alguien? No, no lo creo Bien, bien Hay que mantenerlos a la discreción ahora Chao es buscado No confío en nadie Ya, dame amorcito Órale, órale ¡Perros, salgan del coche! ¡Leslie, no! ¡Fuéltame, panzón! ¡Chao, chao, cálmate! ¿Quién los envió? ¡No mientes! ¡Nadie quiere ver a Chao! No hagan nada o le parten a su madre No, por favor ¿Por qué quieren drogar al pobre Chao? No, no Marshall ¿Cómo conocen a ese gordón puto? Tenía tres hermosas casas en tres diferentes naciones Pero esta, mi villa mexicana Era mi favorita Es tú Checa esto ¡No puede ser! ¡Sabe a mierda! De hecho, de eso quería hablar con ustedes Linda quiere organizar una intervención para él Sí La cosa es que está muy convencida de que él no accederá si no estamos todos ahí Ya saben cómo es Tracy viene en camino con Alan ahora Obviamente él no tiene idea de todo esto Así que podría ponerse medio intenso Pero sin importar lo que pase Recuerden Todo esto es porque Alan se recupere Bueno, Alan Todos vinieron aquí a contarte sobre un increíble lugar que es Nuevos Horizontes Alan Si accedes a esto, te llevaremos allá hoy Y te prometo que volverás siendo otro hombre Pienso en muchísima gente que hubiera preferido que muriera Como mi madre Como muchos lo saben Mi padre y yo Éramos súper unidos Era mi compañero en la vida Y muy seguido me decía casi diariamente Que yo era su hijo favorito ¡Madre! ¡Quiero tragar ahora! ¡Wow! ¿Qué onda amigos? Quería decirte que el otro día me llegó un mail raro No sabía qué era Pero creo que podría ser de chao En ese entonces creí que era un chao de despedida Ya sabes, chao Arrivederci Zavaro Corrígeme si me equivoco No entraremos en esta casa Esta es muy pequeña Nos meteremos a otra Esta es un modelo, ¿no chao? Sí, hice esto Sí Me masturbé en un panteón Sí, fui yo Y tú eres mi hombre Oye, ¿qué haces? Oigan, no iba a decir nada Pero Alan ha visitado mi consultorio estos días Ni idea Solo se sienta en la sala de espera Y lee una revista infantil Resuelve a ser tijos Los que entiende Y luego se va Ay, no Miren su pose Sí Es que Esto es una emergencia Y Ajá Pues tiene suerte Porque yo de hecho Soy el doctor que la emitió Excelente Tengo de Merol Un paquete de jeringas Y Casi pierdo mi licencia ¿Qué saben de chao? ¡Alto, alto, alto, alto! ¡No hay un cable gris! ¡Hay amarillo, verde y rojo! Solo Dime ¿Qué cable debo cortar? Para tu información Eso es verde ¿Cuál es el rojo? El que tienes en la mano izquierda ¿Cuál es? También soy disléxico No Friegues ¡Ay, no, mami! ¡Oyes! Estamos bien zafados Traigo calzones de vieja ¿Eso qué pedo? ¿Es en Arizona? ¿Hay que viajar dos días enteros para esa madre? Ahí está Deberían enviarlo a un campamento de obesidad ¡Billy! ¿Qué? Perdería peso y hallaría novia Eso necesita Se siente solo Definitivamente eso es lo peor Terrible Por cierto, ¿te hiciste análisis? ¿Disculpa? Análisis de la tinta Que te dejaron adentro Mi madre es que vamos, Stu ¿Qué no oíste ese güey? Va a asesinar a Dog Punto Chao es un cáncer Siempre ha sido un cáncer desde que lo conocimos Se lo entregamos a ese tal Marshall Y eso es todo Ese Alan ahora no Pero te necesitos tú No puedo hacer esto solo Gordis Al fin pude salir Estoy por aquí No lo cuentes Te buscaré Chao Aquí dice Chao Oiga Llevamos aquí cinco horas A su gente ya le dijimos todo lo que sabemos Ok Así está la cosa Se necesita una llave para llegar a su piso Y estando ahí Tiene seguridad en la puerta de la suite Es ridículo Tenemos que bajar Y saltaremos dos metros y medio hasta el balcón ¿Entiendes? Se dice invencible y no lo eres Solo eres un enfermo de mierda Ya baja de ahí o te vas a morir ¿Qué hizo? Alan, ¿ahora qué hiciste? Dime, ¿qué fue lo que hiciste, Alan? El pastel de bodas Nos lo envió Leslie Ay, qué pedo Fue una gran noche, perras Ah, 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 ah Ah, 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 ah